En El Lente TV no se hace responsable por los comentarios emitidos por los participantes en la siguiente pieza audiovisual. Hoy en El Lente TV se complace en presentar a un distinguido invitado, el talentoso actor Andrés Suárez Montoya, de ascendencia venezolana y colombiana, quien ha destacado en el mundo del cine, el teatro y en particular en la televisión. Su renombrada trayectoria incluye notables interpretaciones en éxitos como Juan Joyita, Enfermeras, María Magdalena, La Esclava Blanca, Te la dedico y muchas más. Le damos una cálida bienvenida a nuestro canal, En El Lente TV. En El Lente TV Hablar con él, sería chévere volverlo a ver. Y yo fui y quedé. Entonces yo estaba estudiando Administración de Empresa, estaba haciendo otra cosa, o sea, no tenía nada que ver con eso. Y que de ir de ahí en adelante me cambió la vida, o sea, fue un giro copernicano, o sea, de 180 grados, de ser un niño de universidad, tranquilo, sin ningún tipo de responsabilidades, a pasar a hacer algo que no tenía ni idea. Mi manejo de la cámara, fue algo bastante duro, pero bonito y en esto sigo después de 23 años. Y no, me siento muy bien, yo estoy muy contento con la carrera que he tenido, siento que pues me ha ido bien y he sido muy afortunado. En general, me gusta lo que he vivido en estos 23 años como actor. Mi primer y único es Juan Joyita, en el año 2001. Personaje muy bonito que llegó después de Padres y lo recuerdo con mucho cariño. Bueno, la forma de abordar un personaje varía mucho. Por ejemplo, este último que hice fue un ciego, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer de alguna forma es cómo se siente un ciego, o sea, cómo, qué es lo que le está pasando, qué pasa en él, ¿no? Porque tiene esa limitación, entonces, si no puede ver, tendría que acudir a los otros sentidos, a la escucha, al tacto, ¿no? Entonces, toca partir ahí de lo físico, por ejemplo, eso. Con otros personajes puede pasar, puede partir algo, puede partir uno sobre una limitante en cuanto, en la emoción, por ejemplo. Una persona que ha tenido traumas emocionales puede partir uno de ahí. Hay muchas formas de partir la construcción de un personaje, se puede a través del animal también, si es una persona que camina, que tiene una forma en su cuerpo diferente, también se puede partir de ahí, desde la construcción del animal. Bueno, tanto experiencias como tal ahí, de pronto, un poco extraña, pues no, no, la verdad no me ha pasado nada particular. Lo único es que en el 2020, cuando llegó pandemia, tuve la fortuna de tener un contrato antes de que ocurriera pandemia, entonces, todo el 2020, estuve contratado maravillosamente, sin trabajar. No, a mí, la verdad, pues no puedo decir que no me importe que algo le vaya bien o mal, ¿no? Obviamente, siempre quiero que en algo que yo esté, pues le vaya bien, pero eso no está en mis manos, o sea, son muchos factores que determinan que algo le vaya bien o mal, no todo es responsabilidad mía, entonces yo, la verdad, trato como de, pues que sea lo que Dios quiera. Pues sabes que una época, cuando yo hice María Magdalena, en el 2018, que le fue tan bien, que fue una novela tan buena, el personal le fue tan bien, yo diría que yo soñaba con que él fuera Pablo, y que fuera Pablo de Tarso, y después se convertía en Pablo, después de conocer a Cristo, ¿no? Entonces, ese me gustaría hacerlo, o sea, volverlo a hacer. He hecho muchos tipos de personajes, gracias a Dios, he hecho, mejor dicho, mucha variedad, no me han encasillado, menos mal, pero eso es muy, o sea, como seres humanos hay en el mundo, somos miles de millones, entonces, hay muchos diferentes, entonces, todavía me queda mucho por hacer. Ya, ya he trabajado en Venezuela tres años, hice novelas allá, y muy chévere, muy bien, he tenido la oportunidad de trabajar también en España, en Estados Unidos, cosas muy pequeñas, pero lo he hecho, pero sí, claro, me gustaría trabajar en cualquier parte del mundo. Lo más bonito de Venezuela es sus paisajes, es un país tan bello como Colombia, una de las cosas que más se caracteriza a Venezuela son sus playas, entonces, es lo que más recuerdo y es lo que más quiero volver a vivir. Sí, yo creo que sí, yo creo que todo está escrito, lo he podido ver en mi vida, como me llegó la actuación, por ejemplo, yo no la busqué, sencillamente me llegó, yo estaba destinado supuestamente para hacer otra cosa, y me llegó la actuación como que me la pusieron así, no, miras esto y ya no es nada más, entonces, y yo no tenía por qué ser actor, o sea, no era algo que estuviera por ahí a la mano, entonces, sí creo que estamos ya determinados. Pues, pasan muchas cosas, o sea, primero tengo muy mucho tiempo, cuando no estoy trabajando, entonces, buenísimo, porque puedo estar con ellas, pero también cuando trabajo, o sea, cuando estoy haciendo una producción, muchas veces es muy exigente, o sea, tengo 12 horas de trabajo diarias, de lunes a sábado, entonces, es algo que va, pues, como muy en contra al tiempo, ¿no?, a la libertad del tiempo. ¿Cuál personaje sería yo? Pues, no sé, porque, o sea, hay personajes que yo he hecho, que me han gustado mucho, pero también son vidas un poco atormentadas, entonces, yo creo que no, no me gustaría vivir ninguna de esas vidas. Es que la arepa viene del maíz, entonces, y el maíz es totalmente latinoamericano, miran que los mexicanos tienen, tienen el maíz, también lo usan en las tortillas, entonces, no, yo pienso que eso es, eso es de los dos, eso no puede ser de, además la arepa aquí en Colombia es muy diferente, muy variada, hay muchos tipos, entonces, no, es de los dos. Bueno, quiero mandarle un saludo muy grande a todos los latinoamericanos en Estados Unidos, en el mundo, decirles que son el alma, y que son la vida, y que son la sal de todos esos americanos, y esos países tan afrontantes que son los latinoamericanos. Mucha fuerza. Encomex, en Bioexpress Venezuela, servicio de encomiendas, viajes ejecutivos, nuestro servicio rápido y seguro. Dental Solutions NoWalk. Doctor Elías Vivendel es la principal clínica de odontología familiar, estética, cirugía oral, implantes y práctica de endodosia en el condado de Fertfield County, Connecticut, Estados Unidos, Wyndham Garden, Chinatown. Ven y vive con comodidad y disfruta de nuestro restaurante y bar. 93 Bowery, New York, New York, 10002.